hola qué tal una vez más cómo estamos muy buenas tardes ya sabes dale like a este vídeo suscríbete sobre todo activa las campanitas para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos donde te enseñamos cómo hacer un ritmo del ctx 5000 por cierto este teclado es muy bueno y tiene muchísimas herramientas y puedes crear tus propios tonos y ritmos ahora vamos a presionar el botón función como estamos en el vídeo número 4 vamos a presionar la variante 4 lo único que vamos a hacer es grabar la variante 1 a la 4 para eso presionamos el botón 1 le damos enter presionamos el botón b1 le damos enter y es de este modo hemos copiado la variante 1 a la variante 4 presionamos record stop y vamos a grabar primero escuchamos vamos a agregar una tarolita con un lujito para que le dé un color y una textura diferente vamos para allá perfecto ya grabamos la variante 4 vamos a presionar otra vez para seleccionar el fill in 4 vamos a copiar nada más la variante 2 a la 4 porque esta variante 2 nos quedó muy bien para eso presionamos el botón de registro número 1 le damos enter 6 seleccionamos el fill 2 le damos enter 6 más yes y listo escuchamos con record stop perfectísimo para grabar nuestro ritmo le damos con el 7 great le damos más exit una vez y listo ya tenemos ahí nuestro ritmo seleccionamos acompañamiento start stop b4 y probamos nuestro ritmo así nos ha quedado la variante número 4 hasta aquí finalizamos nuestro video cada vez nos tardamos menos porque hemos cortado los atajos copiando y pegando en las variantes te invito a ver mi primer video donde hago todas las configuraciones para hacer un ritmo el cual te voy a dejar la tarjeta en una de las esquinas para que tú vayas aprendiendo también tenemos unas listas de reproducción donde cómo hacer el ritmo de cumbia cómo hacer el ritmo de norte vals y te voy a dejar la lista de reproducción de este ritmo cómo hacer norte corrido 2023 pues de parte mía mis estimados amigos es todo hasta aquí finalizamos el video 4 en el próximo video haremos el intro 1 y su final entonces nos vemos en el próximo video y ya sabes suscríbete comenta y sobre todo dale me gusta